Entra ahora y vota por tu participante favorito en el Junior Talent Show. ¿Quién tú crees que debe pasar a la próxima ronda? ¿Será Yandel Guzmán? ¿Lo será Alana Vega? Entra y vota por tu favorito en el Junior Talent Show. ¿O será Stacy de León? Esta es la oportunidad de entrar y votar en TelemundoPR.com En Puerto Rico gana siempre, siempre, siempre buscamos ayudar y más a las personas que se esmeran y echan todo para echar adelante. Y esta es Gabriela, una empresaria de Nature's Essence Aroma Boutique. Cuéntame Gabriela, ¿qué tenemos acá? Pues mira, nosotros hacemos aromas para la casa, para los autos, para el cuerpo, para todo. Todo es hecho aquí en Puerto Rico. Lo hacemos 100% a mano con personas de la tercera edad. Y también contribuimos con nuestros productos a diferentes entidades alrededor de la isla. Esto huele riquísimo, Gabriela. Gabriela, ¿cómo nace Nature's Essence Aroma Boutique? Nature's Essence nace con la boda de mi mamá y de mi padrastro. Estábamos buscando un recordatorio diferente y es cuando sale este producto en específico. Al día siguiente ya estaban llamando y el resto es historia porque ya llevamos 7 años. Y tenían tiendas físicas, luego pasó la pandemia y se movieron online. Ahora tienen un showroom. ¿Dónde queda? Tenemos un showroom, estamos en la urbanización Villablanca, en la calle Comarina 54 en Caguas. Y estamos de lunes a sábado, de lunes a viernes de 10 a 5 y los sábados de 10 a 3. Y mira, esto huele demasiado bueno. ¿Dónde la gente te va a conseguir en las redes sociales? ¿Cómo te consiguen? ¿Cuál es la página de Instagram, Facebook? ¿Y en dónde es el link para entrar? Bien fácil, Nature's Essence Aroma Boutique, tanto en Instagram, en Facebook, en nuestra página web. Y también por el número de teléfono que es el 939-640-2271. Perfecto, entren a natureessencearoma.com y consigan todos los productos de Gabriela. Esto está brutal, huele riquísimo. Y bueno, vamos por una pausa, cuéntame. Y allá atrás, ¿hay regalos para ustedes? Bueno, vamos por una pausa, todo Puerto Rico gana. Volvemos con los ganadores de Open Talent Show.